Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos en un nuevo vídeo, ¿vale? Antes de comenzar con el tema de la guía, comentaros que estoy haciendo un sorteo de 1850 RPs, ¿vale? Puede participar cualquiera, da igual que seáis de E-West, LAN o LAS, ¿vale? Os dejo el enlace al vídeo donde os explico cómo entrar en el sorteo, ¿vale? Los pasos a seguir son muy fáciles, es un vídeo de 2 minutos, 3 como mucho. Así que nada, os invito a que entréis y ahora ya sí vamos a comenzar con la guía. Bueno, antes de comenzar con el análisis, ¿vale? Deciros que un suscriptor me ha pedido que analizase un Twisted Fate muy pro y tal. Y bueno, he decidido ir al canal de LOL Corean Pro Replays, ¿vale? Que es un pibe que sube vídeos de gente pro, de pro players, en plan gente de lo muy alto. Y ya está, ¿vale? Sin más. Y lo medio resume, ¿vale? Por así decirlo. Digamos que quita los momentos en los que no hay mucha acción y tal, pues los medio quita, ¿no? Así que vamos a ver cómo juega un Twisted Fate, ¿vale? Vamos a ver un poco tanto el microgame como el macrogame y demás. Bueno, espero que os rente, ¿vale? Vamos a hablar primero de las runas que saldrán en pantalla y demás. Y pues bueno, ha empezado con la W, evidentemente, con el cambio de cartas. Para quien no lo sepa, hay tres tipos de cartas. Está la azul, la amarilla y la roja. La azul es para recuperar mana y hace, de las tres es la que más daño hace, la roja. Hace también daño, pero hace un daño en área, ¿vale? Y además ralentiza el objetivo, ¿vale? Tú das un objetivo y das a los circundantes, uy, lo siento, y ralentizas al objetivo al que das, ¿no? Y luego está la amarilla que es para stunear, ni más ni menos. Las cartas son aleatorias. Mucha gente se cree que tú a la activa la W, primero es la azul, luego la amarilla, luego la roja, luego la azul, no. Tú al activar la W, a lo mejor la primera que te sale es la amarilla, o la roja o la azul. Y te tienes que esperar, ¿no? Pues esos mismos Twisted Fate es un poco más complicado de lo que la gente se cree, ¿vale? Ya solo por eso tiene un poco de complejidad. Cuando ya has jugado con él varias veces, pues te haces un poco al campeón. Pero bueno, vamos a ver, va con Flash y Prender, ¿vale? Pero va con las runas del libro de hechizo, lo más seguro. En el alto con Twisted Fate se suele jugar mucho, ¿vale? Que es una runa con la que te puedes ir cambiando de summoners. Hay unas restricciones, hay como una especie de... No puedes utilizar el mismo, no puedes cambiarte al mismo hechizo que usaste hasta que no hayas usado tres nuevos. O sea, es una movida un poco extraña. Esa runa, sinceramente, yo no la he contrado mucho, pero porque es que esa runa es muy específica para X campeones, ¿vale? Luego va con la de las runas estas de la botita, ¿vale? Para tener las botas ligeramente... las botas normalitas de manera gratuita, ¿vale? A los 12 minutos y obtienes más movilidad, ¿vale? De manera permanente, cosa que bueno, parece que es una tontería, pero te da un poquito más de velocidad de movimiento, cosa que le viene bien a un Twisted Fate. Luego de materializador de súbitos, ¿vale? Que esto digamos que tú lo utilizas si eliminas un minion. Y entonces aumentas el daño que le haces a ese tipo de minion, ¿vale? Después tenemos, por ejemplo, el tónico de distorsión, creo que se llama, si no me equivoco. Que lo que hace es... Cuando tú con un campeón juegas con la runa de inspiración de las galletitas, por ejemplo. O vas a empezar con la poción de corrupción, esta runa suele venir bastante bien. Porque aumenta el tema de la poción, ¿vale? Digamos que además el 50% de vida y mana se restaura al instante, ¿no? Nada más te toma la poción, ¡prum! Al instante recuperas eso. Además de que te da X beneficios. Y luego está en la secundaria brujería que para el nimbo. Tú cuando usas un summoner corres un huevo. Ya sea el flash, el prender, o el fantasmal, o el teleport, o lo que sea, ¿vale? Cualquier tipo de summoner de estos de aquí. Pues corres muchísimo más. Y luego está trascendencia, ¿vale? Pues para reducir el CD. Cuando consigues el máximo de CD, que es el 40%, todo CD siguiente que sigas consiguiendo, ¿vale? Por así decirlo, digamos que se convierte en fuerza adaptable. Y en este caso sería AP. Porque si te buildeas AP, pues el daño de la fuerza adaptable se convierte en daño, en poder de habilidad. Y luego las chiquititas tienen CD. Una CD que es un 10%, cosa que viene muy bien. Antes tienen las habilidades. Luego fuerza adaptable, que se convierte en AP. Y resistencia mágica, ¿por qué? Porque la toca contra una Kaisa, que es AP. Así que le viene bien en línea tener resistencia mágica. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Ya sabéis que lo primero que hace es ponerse en las hierbecitas estas por si le hacen invade o por si el jungla enemigo intenta robar el red o similar. Bueno, ahora ya pues va línea, intenta farmear. ¿Veis? Ahí ha utilizado la carta roja, ¿vale? En la que le ha salido y ha farmeado. Lo bueno que tiene el Twisted Fate es que con su pasiva gana más dinero al matar minions, ¿vale? Ya solo por eso parece una tontería, pero renta bastante. Así que eso, si quieres pulsar líneas, os aconsejo la carta roja, ¿vale? Porque hace daño en área, la azul si quieres recuperar mana y la amarilla si quieres estunear a un objetivo. Cuando estás farmeando se suele utilizar más la roja porque lo que quieres es pulsar líneas. Pero eso ya depende también de lo que quieras en realidad. Por eso mismo, a lo mejor no le interesa estar pulsando de continuo. Parece que hay pelea en el río, así que bueno. Si Taliyah se va, hay dos opciones. Es una, si el de tu línea va a ayudar a su equipo, tú vas detrás de ella para apoyar también a tu equipo o aprovechas ese momento para pulsar la línea, ¿vale? Eso ya es dependiendo de cómo veas la situación. Siempre le puedes decir a los de bot que se vayan porque el de tu mid está yendo hacia allí, así que dejen de pelear y que se pierden, si no lo ves viable. Si lo ves viable, pues vas por detrás y a lo mejor le hacéis un sandwichito y termina rentando. Pero sinceramente, el tema del SS lo tenéis que tener muy, muy, muy en la consciencia y más si eres mid. Pensad que los mid son los que más ram hacen porque tienen a un lado el top y al otro lado el bot. Si pusieran la línea se van a una línea o a otra, a pusear, ¿vale? En plan, a pusear que diga, a hacer ram, o sea, se ayudará a otra línea. Por eso mismo, en cuanto desaparezca tu mid, pon el tema del SS, spamea un poco el ping del SS de no está, tened cuidado. Porque si no lo haces, si va a otra línea y mata, luego la gente se flamea entre ellos, te insultan, etc, etc, ¿vale? Es lo que suele pasar. Y bueno, aquí lo que ha hecho, evidentemente, es como quieren matar a alguien, lo mejor que puede hacer es ponerse la carta amarilla. Stunida a Talilla, pero Talilla, como sabía que se iba a enfrentar con un Twisted Fate, tiene limpiar, ¿vale? Pero la he hecho hasta ya al summoner de limpiar. Al limpiar lo que hace es quitar el stuns. Pues ya está, ya mata a uno. Y ahora, como está en el enfrentamiento, lo más seguro es que intenta usar siempre la carta amarilla, por el tema del stun. O la roja, si quieres ralentizar a más de uno, porque ralentiza a ese y también al otro. Y muchas veces, si ves que el objetivo está a punto de morir, muchas veces, pues le das a la W rápidamente y la primera carta que te salga, ¿vale? Ya sea la azul, la roja o la amarilla, te renta las tres, porque encima la azul le da más daño. Ahora, por ejemplo, le renta un poco, pues eso, pues ahora un poquito la línea. Pensad que en su carril tiene a el cañón y luego tres minions y cuatro hechiceros. En el equipo enemigo hay tres hechiceros, tres de ese cuerpo a cuerpo y no había cañón, ¿vale? Ahí va a utilizar de materializador de súbito, no sé si lo habéis visto, que es en la runa que os comenté antes, ¿vale? Lo va a utilizar con el minion del medio, este de aquí, ¿veis? Que desaparece. Digamos que ahora a los hechiceros les hace más daño. Cuando el simple hecho de atacar a un hechicerito, esto, pues les hace más daño. Lo que quería hacer Twisted Fate es, como se ha quedado una kill y tiene un assist y tiene oro suficiente, se quería ir a base. Entonces, antes de ir a base, lo que ha hecho es pusear la línea, todo lo que pueda rápidamente, se va a base y se ha comprado el rubí, un rubí, un zafiro. Lo más seguro es que se va a hacer a lo mejor el, ¿cómo se llama el item, tío? El catalizador este, no me acuerdo ahora cómo se llama. Te da vida y mana, bueno, cuando lo pillas os lo digo. Y siempre que podéis, pillas un ping, ¿vale? En este momento es SS mid, ya sabéis, decir siempre que podéis el SS. Y hay momentos en los que si ves que el enemigo no está, a lo mejor te interesa pusear la línea o a lo mejor no, ¿vale? Eso depende. Hay que utilizar el desmaterializador de minions de Subvitos con el gordo, ¿lo veis, no? Que desaparece. Pues eso. Ahora lo que está haciendo es pusear la línea, ¿vale? Eso sí, mucha gente intenta pusear la línea y se centra solo en pusearla. Está bien pusearla, pero también la agitea bien, tío. Porque de nada vale pusear, vale, ganas experiencia, pero tío, hay muchas veces que es una de vale pusear, pero la agitea. Pues si no, no te quedas el oro, te queda la experiencia, pero no el oro. Aquí lo que ha hecho es, como Taliyah no está y está en SS, o bien ha gankeado o algo, o bien está en base y aún no ha vuelto. Así que, bueno, cuanto más puse a la línea, más te renta, ¿por qué? Por el hecho de que Taliyah ya ha perdido minions en torre. Y perder minions significa perder experiencia y perder oro. ¿Qué pasa? Que por otra parte, si tú puse mucho una línea, te puede venir el jungla enemigo y aprovecharse de que tú has puseada. Así que tenéis que tener esas cosas muy en cuenta. Aquí, bueno, le ha esquivado la habilidad de Taliyah, la de la mierda esta de piedra que te mueve. Y ha utilizado la carta amarilla. Y ha seguido pokeando, ni más ni menos. Y en la confrontación ha utilizado poción de corrupción, ¿vale? La poción de corrupción es este ítem, este de aquí, ¿vale? Son tres cargas. Es una poción que tú te la tomas, ¿vale? Y te, digamos que, infliges más daño. Además, como lleva con la runa de la poción esa que os dije, especial, digamos que la poción que se toma, la curación de vida de mana es más instantánea, el 50%, y digamos que le da unos efectos de más, ¿no? Encima esa poti hace que sus ataques básicos y demás hagan más daño. Es como si prendieran al enemigo, ¿vale? Es como echarle un pequeñito, prenderlo o algo así. Digamos que le queman, ¿vale? Le vas haciendo daño consecutivo. Así que en enfrentamientos como el que acabáis de ver, se activa la poti, ya no para regenerar vida humana, sino para hacerle más daño. Y lo pones a poti es que una vez te la compras, cuando vuelves a base, vuelves a tener las acumulaciones. Así que viene de puta madre. Y eso, ahora mismo, pues, lo que va a hacer es, pues, medio pusear la línea. Usará la carta roja. O no. Ahí, sinceramente, no sé por qué utilizar a María. Imagino que era por si pillaba talilla. Y pensad que en esos momentos en los que el mid quiere vaquear, si le jodís el back, le podéis joder bastante. ¿Qué pasa? Que como ahora ha visto que talilla ha vaqueado, a él le interesa pulsar la línea. Entonces pulsar la línea y toda esta oleada que veis aquí la está perdiendo talilla. Está perdiendo mucha experiencia y mucho oro. Ya ha perdido tres minions y otros tres que va a perder desde el hechicero. Evidentemente, ves, por eso mismo puso el pink en esas hierbas. Es un Nautilus, ya sabéis que un Nautilus tiene muchísimo CC. Como te pillas, estás en la mierda. Por eso mismo, la línea de mid, hay que jugar con muchísimo cabeza, ¿vale? La línea de mid y mirad siempre el minimapa. Siempre que podáis estar mirando el minimapa de continuo. Se está maximizando la Q, por cierto. ¿Ves? Ahí va Nautilus. Nautilus es en nivel 3. ¡Guau! Va bastante mal. Vale, habéis visto que aquí, al usar el flash, Twisted Fate, corre muchísimo. ¿Veis que ahora le ha dado como un impulso de velocidad de movimiento? Eso se debe a capa del limbo. La runa que os expliqué antes, ¿vale? Como ha usado un Summoner, que es el flash, pues ahora corre un huevo. Y aquí lo ha hecho muy bien Blitz. Ha flasheado, Qo, y lo ha metido en torre. Le ha puesto a prender, pero no creo que lo maten, ¿eh? Yo creo que no. Ya que esta Blitz ahí tiene el botín de guerra, que es el ítem ese de support, las bolitas que ves azules, pues bueno, en esos momentos a lo mejor se queda uno o dos minions, te los da a ti y tal. Pero no suele rentar mucho en esos momentos, porque evidentemente le robas experiencia al campeón también. Ahora pues eso. Ya sabéis, antes de vacar, intentad puse a líneas. Si tenéis muy poca vida y ahí creéis que os pueden ranquear, pues no lo hagáis. Pero si lo podéis hacer, hacerlo. Vale, se ha ido a líneas, se ha comprado la vara amarilla, ¿vale? Y se ha pillado el catalizador este. Lo más seguro es que se vaya a hacer vara de las edades, se llama el ítem, ¿vale? Lo que ha ido a hacerse es, pues un poco más de mana, vida y pues de habilidad, ¿vale? Es lo que tiene ahora de más. Ya lo que va a hacer es, pues, va a seguir pulsando la línea. Y pensad que ya tiene la ulti, ¿vale? La ulti de Twisted Fate es, tú cliques a la ulti y tienes visión de todos los enemigos, los campeones enemigos de la partida, ¿vale? De igual donde estén, tienes visión de ellos. Y luego tiene cierto rango, la ulti, y digamos que te le transportas. Es como una especie de TP, ¿vale? Pero si necesitaron guard. Ahora, por ejemplo, lo que suelo hacer los Twisted Fate es pulsar mucho una línea y cuando puse la línea, hacer run, ¿vale? Ir a otras líneas y ayudar. Cosa que es muy fácil hacerla con un Twisted Fate gracias a su ulti. Aquí ha puesto el pin que ahí es un muy buen sitio, ¿vale? Además, había un guarda enemigo. Pensad que Taliyah sigue sin estar. Así que ya sabéis que el tema del SS, vale, ya está ahí, está en el río de Oth. Por eso mismo está a nivel importante guardear. Por esas movidas. Pensad que el jungle enemigo es un Rek'Sai. Aún no la ha gankeado a Twisted Fate. Ha tenido alguna que otra oportunidad y tal, pero... Tampoco es tan fácil el gankear a un Twisted. Sí que es verdad que Twisted no tiene ningún tipo de salto ni de dash, pero tiene la carta amarilla. Y el stun ese puede joder mucho a un gankear. Si lo haces bien, puede joder bastante más de lo que creéis. Lo que os dije, carta roja, daño en área y pues eso. Ir tirando Qs e ir pulsando líneas. Pensad que ahora a los minions les hace más daño también, porque gracias al ítem de desmaterializador de súbitos, que es un ítem primordial con este personaje, porque este se suele encargar mucho de hacer ram, de tirar una buena ulti, ir a otra línea y ayudar. Así que le interesa pujar muy rápido la línea. Por eso mismo se pilla también esa runa, la de desmaterializador. Para así pujar más rápido la línea. Ahora por ejemplo es en SS, entonces está avisando Twisted Fate de SS talilla, cuidado que os puede ir. Esta es la ulti de Twisted, esta talla de transportar como habéis visto, tarda un ratillo en teletransportarse, digamos que canaliza y cuando las cartas se llenan, pum, aparece. Lo bueno de cuando estás, mientras estás canalizando, puedes utilizar el W para elegir la carta, es lo bueno que tiene. Entonces elige la amarilla, bueno la roja en este momento en el caso. Yo imagino que yo habría usado la amarilla, sinceramente. Lo bueno de la roja es que se ralentiza. Ah, por cierto, pensad que talilla tiene limpiar. El limpiar vale, te quita stuns y te quita CCs y tal. Pero como veis aquí, se ha comido parte del CC. Si tú lo hubieras stuneado, se habría quedado stuneado durante muy poco rato, pero como lo has tirado la carta roja, digamos que vas a aprovechar unos segundillos de más. Ahora sí, vamos, la refleja de talilla muy rápido. Ha sido tirar la carta roja y justo al llegar a talilla, pum, se ha tirado el limpiar, a la milésima. Ahora ya estás en otra línea, bueno, pues que se puse esa línea y ahora vuelves a la tuya y intentas pusear. Suele ser lo que más renta, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabes que talilla ha ido a base sí o sí. Sabes que está en base o bueno, ahora se ha quedado en bot. En estos momentos, ¿qué pasa? Que como talilla se ha quedado en bot, tú lo que puedes hacer es o bien ayudar a bot y tal e intentar hacer un counter-gang porque está Rek'Sai también, o lo que puedes hacer es irte a tu línea y seguir farmeando, seguir puseando y sacarle experiencia y oro a talilla, más de la que ya le sacas. Cosa que ha decidido hacer este Twisted. Lo ha visto más worth it y ahora toda la soledad de Ademino la va a perder talilla otra vez. La puta es Wukong que va 4-0, en todo me está reventando el cabrón. También porque Rek'Sai creo que ha hecho un poquito de... ha hecho bastante ganks. ¿Veis? Se ha pillado al final se ha pillado en varias edades, ¿vale? Para tener mucho AP, Rek'Sai... para aguantar también y para tener mana. Y luego se ha pillado las botas ligeramente estas, las botitas estas te las regalan a los 12 minutos gracias a la runa que os comenté al principio del vídeo y se ha pillado a Sello Oscuro, ¿vale? Es un anillo con el que vas cargando poder de habilidad y las cargas se consiguen con resistencias o con kills. Por lo que este Twisted va a intentar no morir porque si mueres pierdes la mitad de las cargas que tengas. Una kill creo que te da dos cargas y una sis creo que es una. No estoy seguro. Creo que sí. ¿Veis? Es que mala mazo porque te consigues 14 de oro y luego más 6 y es por la pasiva de Twisted Fate. ¿Ves? Otro 6 de oro. Parece una tontería pero si luego te pones a sumar todo o el oro que consigues extra por la pasiva se nota. Ahí ha tirado la roja para hacer daño a Nari y puse más rápido a la línea y lo que le interesa de Twisted es que la línea enemiga no llega a su torre así no pierde absolutamente ningún minion porque si llegan a la torre la probabilidad de que pierda un minion pues aumenta y por tanquear unos golpecitos de los minions tampoco te va a pasar nada. Vale, aquí has tuneado ¿por qué? Porque Lee Sin ya está, es freaky el esto. GG. Pues perfecto, muy buen enganc. Por cierto, el de Lee Sin le ha aparecido por la espalda es lo bueno, vale, si jugáis jungla y tenéis a un Twisted Fate en vuestro equipo que es mid, intentar tanquearle porque es muy fácil blanquear a un Lee Sin a un Lee Sin que diga a un Twisted Fate pero más que nada por el tema del stun de la carta. Es que se nota muchísimo ese stun. Ahora usará la roja, ahí está, vale, si os habéis dado cuenta cuando usa la carta roja como hace daño también a los objetivos circundantes en vez de darle al primer minion le da al segundo para así dar al primero y al tercero, vale, ¿veis? Ahora da al segundo para hacer el daño en área tanto al primero como al segundo. Si le hubiera dado al primer minion le habría dado solo si le da a este le da solo a este pero si le da a este de aquí le da tanto a este como a este, vale, y así puse un poquito más rápido. Son pequeños consejos, vale, con Twisted Fate. ¿Ves? 6 de oro ahí en 0, mata ahí 4 minions pues 6 por 4, 24, quieras que no, 24 horas y va ahí de face, joder, no está mal, no lo subestiméis. Y, por cierto, el daño de la carta azul, vale, bueno, cualquier carta, pero la carta azul es la que más daño hace. Cuando estéis tirando torres intentar activar la carta azul, vale, porque el básico que das pues hace más daño en la torre. Por eso Twisted Fate también está bastante bien para tirar torres. Luego está el tema de la E, vale, para quien no sepa lo que hace la E es una pasiva, vale, cada ciertos ataques va acumulando, mirad, vamos a enseñarlo, es que se me olvidó comentarlo, dos acumulaciones, vale, todas van dando básicos y se va acumulando. Aquí por ejemplo, espérate, creo que se me ha ido un poco el dedo hacia adelante en vez de hacia atrás. Aquí tiene cero, una acumulación, dos acumulaciones, a ver si tira, a ver si va con un básico, coño. Tenía que haberme ido más hacia detrás, pero bueno, de igual ahora os lo enseño, en cuanto lo hago os lo enseño. Uh, ahí no tienen War, como tal, ya se acerca mucho o le engancha a Blitz, pero no, no creo que sea el caso. Vale, ahora por ejemplo, vale, va a lanzar, vale, ha lanzado, veis que ahora mismo tiene la pasiva de la E, pues el siguiente básico hace más daño, vale, ni más ni menos, es como un básico recargado. Cada cuatro básicos, bueno, cada tres básicos, al cuarto básico, pues ese ataque hace más daño. Por eso mismo, Twisted Fate también se jugaba, bueno, yo a veces incluso lo juego AD, con velocidad de ataque, caño de fuego rápido y todo eso, y parece una tontería, pero mola que flipas, mola que flipas y le sacan muchísimo partido a la pasiva de la E, porque como atacan muy rápido, estás todo el rato con el basicazo ese. Parece que lo intentan anquear, pero no, va a ser que no, en Nautilus. Hay Nautilus, pensad que ha dejado sola a Miss Fortune, aunque está bajo torre, pero... Ah, por cierto, el oro que gana de la pasiva Twisted Fate, ¿vale? Al matar a un súbito, o bueno, a lo que sea, depende mucho, ¿vale? No siempre gana 6 de oro, por ejemplo, ella gana 4 de oro, pero eso es ya al azar, eso no tiene que ver con ningún tipo de... Eso es el puro azar. Y además, creo que la habilidad tiene un nombre así parecido al azar, o algo así, no sé exactamente cuál era el nombre, pero vale, ella tira la ulti a bot, ¿por qué? Porque pelea en bot, le interesa ir. Aquí se sacan kill la sobradísima. ¿Tiene limpiar? Eso os iba a decir, la balusa limpiar y el flash, al menos les ha gastado los summoners a Taliyah. Cuando juguéis, da igual que en línea juguéis, cuando el equipo enemigo utilice summoners, avisad de que ha gastado los summoners, ¿vale? ¿Ves? Por eso mismo, es muy importante saber qué campeones no tienen summoners. Twisted Fate aquí, lo habéis visto y os lo he dicho. Taliyah había gastado sus dos summoners, y... Ay, lo siento, se me va a joder, me ha atragado, coño. Ha utilizado tanto el flash como el limpiar, así que no los tiene, por lo que es kill casi asegurada si le pillas, así que Twisted Fate con dos cojones, como no tenía mucha vida este, el personaje, pues eso, flash, prender, carta amarilla y a tomar por culo hasta luego. Bueno, y la Q también. Carta amarilla, como no, para stonear y otra kill. Hace muchísimo el stun de Twisted, es que mirad al Rek'Sai, ¿vale? Le tira el stun a Rek'Sai y pum, y ya le deja quieto, y es que parece que no, pero es bastante rato el que le deja quieto. Hace mucho la carta de Twisted Fate. Como os dije, tiene la amarilla, pero ha hecho flash y todo el gun con estas, tú que le pillas. ¡Oh! Vale, le han cagado muchísimo. Vale, ahora pensad que los objetivos son muy importantes, el tema de los dragones son muy importantísimos, siempre que podáis hacerlo en los Drakes, ¿vale? Evidentemente, si vas jungla, está bien hacerlo en los junglas, los dragones, los objetivos, pero siempre mirad el minimapa, si el de mid no está y los de bot no están, pues ten cuidado, porque a lo mejor te estás haciendo el Drake y te van los de bot y el de mid. ¿Vale? Aquí, bueno, Twisted Fate tiene las de ganar, tiene muchísima ventaja, por cierto, utilizó el libro de hechizos, ¿veis la barrita amarilla que hay aquí, ¿no? Encima del Summoner, pues es por el libro de hechizos, ¿vale? Cambio de hechizo, se cambió el prender al fantasmal, si no me equivoco, porque la otra tiene el flash, así que... Vale, ese es el mid, ¿ves? Lo acaba de pinguear, es algo que te va a tener en cuenta. Ya sabéis que la cual a la hora de tirarla son tres cartas, ¿vale? Se lanza una hacia la derecha, otra hacia la izquierda y otra hacia el centro, así que si te viene una oleada, intenta tirar al menos... Solo vas a poder dar con una, pues la del centro, que va directa, pues tiras justo en el centro y das a toda la oleada a la vez. Vale, parece ser que estás haciendo permagank en bot, ¿por qué? Porque los de bot, pensad que no tienen los Summoners. Por eso mismo es tan importante como siempre os digo y como os he dicho más de veces en este vídeo, estar atentos de los Summoners que gasta el equipo enemigo. Vale, ahí la caga de Twisted Fate, ¿por qué? Porque ahí tenía que al mirar el minimapa y ver que no estaba Taliyah. Pero por otra parte, como ha visto a Kugukon y a Rek'Sai haciéndose el heraldo, a lo mejor ha pensado, vale, Taliyah lo más seguro es que vaya a ir allí a ayudar. A lo mejor no se esperaba el gran que Taliyah estuviera ahí, cosa que ha hecho bien Taliyah, se ha llevado 700 de oro. Y si hubiera matado a Vayne, habría salido Super Worth, pero como no la ha matado, no ha salido nada worth porque ha perdido mazo de farm en mi vida y demás. Pero bueno, se lleva 700 de oro de Twisted, pero vamos, no sé si ha salido worth. Se ve de un personaje que está muy roto y eso que le ha nerfeado muchísimo, pero sigue estando roto el cabrón. Pero bueno, Wukong no se queda atrás, Wukong sí, está rotísimo también, qué coño. Pues nada, Twisted Fate ahora, pues os comento, se ha brillado el brillo y la brisa del Etervalde se llama. Uno le da poder de habilidad, la brisa del Etervalde le da poder de habilidad y velocidad de movimiento y este le da que cuando lanza una habilidad sin ataque básico haga más daño, haga daño mágico, cosa que se aprovecha mucho. Aquí ha aprovechado que estaba Wukong por aquí, que estaba pulsada la línea, así que es que casi asegurado porque ya no tiene la copia Wukong, así que... Vale, lo mejor con Twisted Fate es eso, vas dando algún básico, vas tirando cartas pero te vas moviendo siempre hacia adelante, porque si no el objetivo se te escapa. He visto mucha gente que a la hora de seguir a alguien le empieza a dar golpes y ya está, tienes que darle un golpe y moverte, golpe y moverte y así. Vale, ahí Twisted Fate ha hecho bien, ha utilizado la ulti y la ulti y no siempre hay que utilizarla para arrancar líneas, sino también para defender tu propia línea, ¿no? Ahí, ha ido a mid, ha tirado el heraldo es la putada y el heraldo ya está pegado a la torre y le va a dar un básico a la torre sí o sí. Pero bueno, que lo bueno, que se aseguran kills y los de botan está, bueno, Blizza está bastante rápido yendo y a la quiera asegurada. Sí que es verdad que han perdido la torre de mid, una putada, es lo que tiene un buen heraldo. Y nada, aquí pues lo que va a hacer es, bueno, creí que va a darle un básico a la torre con la carta azul, pero vale, carta roja al segundo minion, como siempre os digo, no al primero, al segundo para dar a dos en vez de solo a dos y nada, pues a pusear. Y en detalle tira la torre, vale, cuanto antes tiras la torre mejor. Esos son objetivos, vale, tema de heraldos, dragones, torres, son muy importantes, la gente lo subestima, además de que hagan bastante oro, ayudas a que tus minion puse más la línea. A lo mejor imaginaos que estéis todos ahora peleando en top, gracias a que has roto mid, tus minion tienen más facilidad para puse a la línea y llegar hasta la segunda torre y meter un poco más de presión. Vale, en cuanto a la build, se acaba de pillar el perdición de Lich, se llama, vale, en sí la pasiva que tiene, además de que tiene velocidad de movimiento, mucho poder de habilidad y demás, la pasiva es la que tiene el brillo, vale, el objeto que os dije, después de lanzar una habilidad sin ataque básico hace más daño, vale, y luego se ha pillado para innecesariamente grande. Pensad que como este Twisted va a 419, tiene nueve cargas del anillo, del sello oscuro que os dije antes, vale, cuanta más cargas más daño hace. Por eso me hago con, si te pillas el anillo, el sello oscuro este de aquí, intenta no morir, vale, intenta asistir mucho, matar mucho, pero no morir, ¿por qué? Porque si no pierdes la mitad de las cargas, si no mueres, lo vas cargando y terminas haciendo bastante, bastante daño. Y como la partida va bastante bien, pues está aprovechando muy bien el sello oscuro. Pues eso, lo que me interesa ahora es pusear línea, a full. Pusear línea e incluso gankear en bot, que es lo más seguro que tiene la ulti. Quizás aproveche y va a portalilla, vete a saber. Esa es que la asegurada sí, muy buena, la he hecho muy bien ahí Twisted Fade. Ahí está, perfecto, ha hecho eso, vale, flash, carta amarilla, stun, y una vez stuneado la Q no la fallas, así que, es más, os aconsejo que antes de tirar la Q a un enemigo le lancen la carta amarilla y una vez está stuneado como está aquí, no fallas la Q, entonces le tira la Q y ya está. Y luego ha tirado la ulti de puta madre, ahí da a bode y ahora doble que la toma por culo. Lo está haciendo bastante bien el Twisted Fade, la verdad. Y qué pasa que ahora tiene 10 acumulaciones del sello oscuro, así que tiene un poco más de daño. ¿Ves? El desmaterializador de súbitos en la runa, eso que os dije, está bastante bien por eso. ¿Veis lo rápido que farmea, no? Que puse a la línea también en parte se debe a la runa. Parece una tontería, pero se nota el daño. Es porcentual y se nota bastante el porcentaje. ¿Qué se ha pillado? Vale, tiene robalbas de meyai, se llama. Eso es la evolución del sello oscuro. Es un ítem, ¿vale? Que después del sello oscuro te puede pillar el robalbas de meyai. Tiene 10 acumulaciones. Digamos que ahora tiene más poder de habilidad y demás, por así decirlo. Uy, llega a stunear ahí a Nautilus. Nautilus no se llega a hacer el flash y moría. ¿Ves? Con Twisted Fiend lo que tenéis que hacer es apenas dar básicos. Pensad que sois APs. La cosa es moveros muy bien, que no os pillen, ¿vale? Porque Twisted no aguanta una mierda, pero toma mucho las bolas. Si consigues jugar a mantenerte a raya, ir stuneando, ir tirando Qs, Qs y cartas amarillas y demás, jode muchísimo. ¿Ves? En estos momentos en los que estás haciendo que no sabes qué hacer, pues bueno, te hacen los pollitos. Algo que ganas. Sí que es verdad que los pollitos se los robas a tu jungla, pero bueno, tal y como va la partida, pensad que las tres líneas están pulseadas y en breve saldrá algún objetivo importante, así que... Tiene la ulti, el Twisted Fate. Ah, por cierto, esa pilla las botas de hechicero, ¿vale? Te dan penetración de penetración mágica. Son las botas que se pilla toda AP que quiere hacer más daño. Hace más efecto contra tanques, evidentemente, porque les jode la resistencia mágica, pero vamos, es para hacer más daño. Si el equipo enemigo tuviera mucho CC y demás, o Twisted Fate estuviera jodido, pues a lo mejor te podrías pillar las botas de mercuriales que te dan resistencia mágica y tenacidad contra el CC, pero... ¿Ves? Ahora es que están... El equipo enemigo está chantado de cojones. Está ahí jugando bajo torre porque está cagado. Y ahora es aprovechar la situación, ¿vale? Intentar hacer objetivos ahora que tienes las de ganar y tu equipo está por encima y una buena ulti. A ver si esquina asegurada. Es lo que os dije, una buena carta amarilla hace muchísimo. ¿Ves? Ahí yo creo que Twisted querría haber activado la carta amarilla, ¿vale? Justo aquí. Pero yo creo que se ha visto tan en la de Q con esta a punto de morir que le da igual la carta que se suelte, ¿vale? Porque la azul le hace más daño, la roja encima ronentiza y tal. Toda habría... Cualquier carta habría servido, ¿vale? Os aconsejo usar la amarilla si queréis matar a alguien y tal, pero vamos. Pues aquí, por ejemplo, esto no asegurado, pues Q asegurada. Q que no fallas. Aquí la... ¿Ves? Carta roja al segundo minion y la Q hacia adelante para dar a toda la oleada que viene en filón. Y pues eso, la cosa es eso, ir pusiendo líneas, ir haciéndose objetivos y ya está, ¿vale? ¿Qué es lo bueno? Que a la hora de haceros objetivos grandes como varones, por ejemplo, o heraldos, lo mejor es pushear líneas. Por ejemplo, Bode está pusheado, así que la tienen que defender. Mid está pusheado, así que tienen que defender por cojones. Y Top, quieras que no, también está pusheado, como veis ahí en el minimapa. Tienen que defender por cojones también. Twisted lo que está haciendo es pues se quedan las hierbas estas por si viene alguien, porque está claro, el equipo enemigo sabe que se están haciendo varón. Pero no hay huevos ahí, porque si van es que ahora mismo el equipo enemigo no puede entrar en pelea, porque tienen las de perder. Ahora lo que tienen que hacer es intentar farmear todo lo que pueda el equipo enemigo para ver si así pueden remontar un poco. Pero vamos, vale, pues nada, se han echado un subrender. Siento que la partida ya ha sido tan corta, vale, bueno, han sido 23 minutos, pero bueno, como el pibe este lo hace el video un poco más rápido, pues espero que se haya reventado. No sé si bueno, si os ha reventado este tipo de videos, dejádmelo en los comentarios y dejadme en los comentarios qué otros campeones queréis que traiga y os traigo los campeones que queráis, vale, y pues nada más, espero que hayáis aprendido algo, ha sido todo un placer y hasta el siguiente, chicos.